Aquí se vive en guerra Oye papi ya se tomó una decisión Por tu no sales del callejón Aquí se vive en guerra Llegaron los vaqueros ¡Ja! 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 Lo que sobrepasó los límites musicales diariamente Aquí se vive en guerra Es necesario que se diga quien quiere el control Por el loco que mejor ¡Cámbale! Si me tiraste ¡Vámonos calles! ¡Esa es la que hay! ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! Hoy tu no sales del callejón Si me tiraste ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! Hoy tu no sales del callejón Ayer me vieron, no me dieron, me jodieron, se jodieron Nunca vi una palabra de donde la rompieron Se la cogieron, lo sentí y se murieron No me vieron, en menos que otras tías se cayeron De esta noche vivo con el asca ¡Pum! ¡Saca! ¡Pum! Yo soy el que dio paca Saca pa'l carajo la petaca Pa'que no te encuentras muerto en la cloaca Y yo aquí cambiando con el amanza guapo Dale suave papo que tu tienes cara de sapo Y que broteando no me capo Yo no me capo Yo te acepto y te aplapo Si me tiraste ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! ¡Vámonos calles! Los paqueros Desde Puerto Rico hasta los United con aire de astro Vamos a ocasionar un catastro Iron Game of Fox y conmigo no salen Arreguinado tu Mac 90 con su pánico con los chalmales Cuidate el cerebelo, reacciona Que tus ojos seque el velo Que estoy pasando rollo y vela como me cuelo Que fui Ofaelo, que el lugar teniente va a arrastrarte el pelo Como fiera salvaje me lo va a comer Le puedo del fuego a tener luz del día sin dejarme ver Como le metes que animar no lo pueden creer Pero en un lecho explotarás el pecho y andé Hay balas que tienen tu nombre Yo no les tengo a la muerte Tú bregas como los cobardes Que esta noche no te encuentres Hay balas que tienen tu nombre Yo no les tengo a la muerte Tú bregas como los cobardes Que esta noche no te encuentres Yo no sé cómo se atreven a aparentar que son mejores que nosotros Cuando ellos saben que todas las noches sueñan con ser como yo O como Yandel Oye papi esto te habla de un white record De un cojo criado, pan y chicle, como tú te atreves Y este es el 24 horas pa' que no te encuentres Que me voy de la muerte ¡Túbalo a Dios! De chamaco, ando con un par de sacos y un tabaco Cuando en la guerra lo mato, así que calma O del muerto saco el macaco Y de carrera lo saco ¿Cuál es la niebla tuya? Te estoy tirando puya Me cortaste la virtud pero no huya Si me quieres tirar el zumba y fluya Que si me iluya Con tu voz es donde amistruya ¡Luchado! Miren hermano, usted sabe que nosotros sonamos en todos los rincones del mundo papi ¡Únimo cerrante! Usted es un pichoncito con el vuelo cortado ¡Arrumpa el vuelo para abajo! Esto es área restringida Este niño este queda grande papi, no inventes ¡Muy grande broki! ¡Lo sabe! Oye, y yo si puedo romcar duro Yo demostra mucho ya papi ¡Duro! Casi puedo romcar Ellos lo saben Así que no eres un buche Y queda terminando la florita Oye papi, hiciste romper al jefe Tú estás haciendo ridículo El problema tuyo es grave Jove tu carripa que no te encuentre en lugar Por el área de cago a un calleta Polo lillita, bacalao, polo lillita, bacalao Gracias por ver el video.